¡Aplausos! Así que le damos la bienvenida a José María Íñigo, Solana Arnelas, Manu Tenorio, Eva Perales y como presidenta de honor en este cuarto programa de Generación de Estrellas, Diana Navarro. A ti te asustan todos menos uno, así que no voy a incidir más en ello. Que lo sé, Manu, que lo sé. Me asustan todos. Ay, ¿te asustan? Sí. Bueno, pues venga, tranquila, ¿vale? Gracias, gracias. ¿Coraña? Yo les voy a dar simplemente la enhorabuena, tengo poco que decir. Simplemente, yo creo que hace poco ha sido el Día de las Madres, menudo regalo, desde luego. Te voy a dar un 9. Gracias. Un 9, Manu Tenorio. Dios la verdad que no podía... En las fiestas de mi pueblo, en una orquesta. No, no, voy a contar nada, sin comentarios. Me sorprendió lo que me dijo Soraya y me hundió un poquito. Ese comentario sobraba. Me hizo sentir como que yo no soy nada, que qué pinto ahí. Parece ser que se le ha olvidado de dónde viene. Y que cuando habla alguien hay que mirarle la cara. La gente de orquesta también se gana la vida tocando por ahí. Todos tenemos un pasado, un presente y un futuro. Habéis sido sinceros respecto a este comentario, ya que esta noche está con nosotros Soraya. Soraya, ¿qué tienes que decir al respecto? Nada. No tengo nada que decirles. Simplemente, que yo valore la actuación. Sigue ratificando tu opinión, la opinión de ese sábado, por supuesto. Claro que sí. Noelia, ¿qué te parece? ¿Qué esperabas? Yo no voy a decir nada, solo quiero decir que estoy muy orgullosa de haber nacido en una orquesta y que, gracias, porque te recuerde yo a las fiestas de tu pueblo. ¿Hay un fuego cruzado? No, no, no hay ningún fuego cruzado. Yo estoy contenta con lo que he hecho en mi vida de la orquesta, mi pasado estoy súper orgullosa y que ya no esté de acuerdo, pues me parece una opinión bien, muy bien. ¿Creéis que fue duro el jurado con vosotros esa noche? ¿José? A ver, no es que sea duro. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que el jurado lo tiene súper difícil porque hay grandes voces ahí arriba y es muy complicado poder valorar, pero a mí simplemente lo único que me molesta son ciertos comentarios. El resto, ellos hacen su trabajo, son profesionales, saben lo que tienen que hacer y por mí, perfecto. A ver, Noelia quiere hablar. Dime, Noelia. Yo estoy súper conforme con la puntuación que me diste, Soraya, un 5, pues me parece muy bien porque tú estás ahí para valorarme, pero el comentario ese de la orquesta me iría un poquito. Hombre, yo creo que ante estas palabras, Soraya... No, no, yo lo que me gustaría es que la gente cuando vea la actuación, que lo valoren ellos. Yo di mi propio, lo que había visto. Estamos aquí hablando con sinceridad. Yo no vengo a hacerle la pelota a nadie, desde luego, ni más ni menos. Simplemente valoro lo que veo. Y si veo que el nivel está tan alto, la gente lo está viendo en las actuaciones, si tu actuación no me pareció de las mejores, pues te doy la puntuación que creo correcta. De hecho, el vídeo, bueno, habéis visto ese comentario, pero en ningún momento... O sea, yo soy una persona que no vengo del mundo de la música, le tengo un respeto muy grande a la gente de la orquesta y la gente cuando vea el programa verá que ese comentario seguían unas palabras, ¿de acuerdo? Yo desde aquí le mando un beso a todas las orquestas de España porque justamente ayer estuve tocando con una de ellas y es un privilegio, ¿de acuerdo? Bueno, lo que está claro es que en esa nominación que vivisteis con mucha tensión, evidentemente, porque nunca sabes quién es el que va a salir, yo imagino que estar en ese pellejo tiene que ser terrorífico, solo tuvisteis un voto de apoyo. Y eso también yo creo que os ha decepcionado bastante con el resto de las familias. Soraya, ¿en qué berenjenales metéis los juniors a vuestras familias? La verdad es que a mí me ha divertido muchísimo, yo creo que al público también, recordar un tema como es este vivo cantando, y qué bonito, qué alegría, qué cosa más positiva para el programa. Yo también te voy a traer otro 7. Gracias. Otro 7 y por último, Manu Tenorio. Otro 7 es por último, Soraya. La verdad es que no es un tema, no es un tema fácil para nada, ¿no? Luego, he visto que al final te has venido arriba, como digo yo, al final ya del tema, pero de todas maneras, porque se valora la voz, se valora el acting, se valora todo, yo también te voy a apoyar con un 7. Muchas gracias. Enhorabuena. Otro 7 hace un total, ha conseguido 35 puntos. La senior del coqueteo con las bailarinas ha sido muy buena. Bueno, que te casas dentro de un par de meses, pero ¿cómo haces eso? Exigencia del guión. A exigencia del guión. Ella lo entenderá. Lo entenderá, vale. Bueno, sabemos que dentro de poco hablaremos con tu hermana, ¿vale? Que yo sé que esta semana ha sido dura para los dos, y también duro, evidentemente, es enfrentarse a las puntuaciones del jurado. Así que Jesús, tranquilo, ¿vale? Y venga, a por todas. Gracias. Soraya, ¿eres la encargada? Enhorabuena a las chicas de vestuario y a ti por ese portento que llevas de cuerpo y de cara. Muchas gracias. Bueno, a nivel vocal, la verdad es que lo has hecho muy bien. Te sabes mover en el escenario, has estado ahí con las bailarinas, como decía Silvia. La verdad es que te he visto muy bien. Tienes mucho encanto, cantando, le pones mucho espíritu y mucho alma. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más porque lo tengo muy claro. Yo te voy a dar un 8. Un 8. Seguimos con la puntuación. Soraya. Tienes un club de España. No sé si sabrás o seguramente te acuerdes la última vez que cantaste en la gala 2. Sí. Mi puntuación, la puntuación que te di fue un 5, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues hoy te tengo que decir que te has superado de una manera, te has lucido, has brillado, lo has transmitido, a mí me has transmitido muchísimo. Aparte has hecho a Manu muy feliz. Muy feliz, Manu. Y la verdad es que no te puedo dar ni más ni menos que un 9. Yo creo que estamos viendo algo muy interesante. Ya están pasando cosas encima del escenario, cosas nuevas que no habíamos visto en otras galas. Como son, bueno, lo de las armonías vocales unas a otras, haciéndose. Yo creo que eso es bonito, ¿no? Y bueno, que tampoco me voy a ir ya a explicar más cosas. Que te doy otro 7. Gracias. Otro 7, Manu Tenorio.